soy takumi y ya estamos en el episodio número 3 de la serie de los juegos del hambre sé que llevo un montón de tiempo sin subir vídeos de los juegos del hambre y bueno esta vez decidí grabar con un viejo amigo saluda iván hola 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 aquí en minecraft y bueno vamos a intentar ganar obviamente aunque no ha ido de mucha racha vale últimamente me matan hasta los más noobes yo te mato mira me voy a venir a esta casa porque es lo primero que veo vale yo voy a ir al spawn cose 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 vale vale spawn yo voy para casa no hay nadie ah bueno voy de esta manera voy para la casa voy si voy voy contigo me agarro esto vale eso lo hay manzana me cago en todo voy a por el otro baú ay me anda lag si es que por acá hay lava vale mira una manzanita dorada cuidado y te caes en la lava ahora tengo bien poco hambre vamos por acá vamos por acá vi un man miralo ya es fama gratis yo te lo voy a ganar ah ya lo vi grabitos ya vi mira vende este man, oh vamos tira una perla tira una perla me cago en todo bueno aquí yo no ven van por el Steve mira hay un paladina tras tuyo hay un paladina tras tuyo no ahora esta por mi voy 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 lolol son dos 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 voy 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 volteate ataca a ver que sonrían sonrén le damos le damos ahi esta el otro vende cabrón vende cabrón vende cabrón yo voy yo lo descanso vamos vamos lo mates tu o lo mato yo no no es mio es mio es mio es mio es mio me la ganaste mi ambientalidad si yo tambien me estoy muriendo a ver que cosa te digo si ya no tengo comida aqui habia otro dejate agrego yo si tengo ven te voy a lanzar la mitad a ver téma a daf vale ya te tengo como téma vamos a por el siguiente entonces si oio lo ya ahí está ahí está, no te veo, no te ruego me mató no, me mató me mató, dio un golpe a ti también a mí, a mí, a mí tampoco cuando hablas ya se te cambia la voz, pero primero no se te oye cuando estás hablando conmigo no se te oye como tus videos no, porque el programa que utilizo me graba aparte la voz por lo menos ahorita me estoy grabando con la voz editada ya lo vas a ver en el video te pusiste aquí vale ya en el spawn no vamos a ver ahí está esos cabrones me roban pero, joder, me cago en los que rompen el baúl mira eso bueno, por lo menos agarré un calquito de hierro no te veo Iván no, ya te vi, ya te vi ya te vi ya te vi vente, esta vez no nos quedemos en el campo, pero nos van a violar vamos a ir lejos lol, me dio uno lol, es la que, es la que vale, cuidado con este man, cuidado con este man a ver Tidra, eso, eso, dale con flecha ya tengo no, te quedo sin flecha, mira que hay una escalera no, pero es que este man es yo o que, ya lo maté, lo maté vale, nos fuimos, nos fuimos, estoy muy débil no, gaseo y mentira como nos puedo grabar acá no, mierda, hay uno me lo huevo, me lo voy a lo he his just colocado no se la jueguen otra vez te voy, te voy vas tu, vale se ve manco, se ve manco, se ve manco tú síguelo, tú síguelo, que no te vea tú síguelo, pero que no te vea, esa es una táctica mía y cuando estén luchando estos dos, vamos mira, ahí se están dando, ahí se están dando, mira, el otro tiene pinta de usar hack es hacker, jose, 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 le queda poca vida, le queda poca vida sí, le queda poca vida, le queda poca vida vengo algo, cumple dale no importa, mira, lo viste el mal desaparece de repente mira, que violencia luego le mataron al pollo mataron al pollo hay un invisible hay un invisible a ver, con la brugla, con la brugla team, add, daf bien, tengo muchas cosas hay un invisible esta poca tiene, tiene pantalones vamos a por el otro día por acá eso lo vamos a matar a combi esa es nuestra partida matamos al hacker tenemos que ganar mira, ahí está, ya lo vi mira, viene por mí venga, le doy uy, miren el man miren el man mira, usa hack usa hack, usa acá ¿dónde está? ¿qué se hizo? míralo ya acá ese usa hack, ¿lo viste? ahí viene otro ahí viene otro ya voy por él no, mate al hacker mate al hacker vamos a por la chica ay, pobre chica no, es hack ese también ese también no, no, me mata, me mata voy, voy, voy no, no, no corre, corre, corre corre, Takumi, corre como si no hubiera un mañana me sigue, me sigue me sigue eh, lo maté lo maté la mató en el arco con otra flecha mira, hay que hay una tienes una manzanita ¿qué hay una manzanita? ¿qué hay una manzanita? eres pro vamos, dilo soy pro con el arco soy pro con el arco vale ¿cuántos quedan? me queda uno a ver, ¿qué hay? uno ¿uno en serio? sí, mira, quedan tres queda ese man sí y después Epic Battle ¿nosotros dos? Epic Battle sí, 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 esto va vale, vamos a pelearnos vamos a ver quién mata primero a Cardona que te voy a ganar voy a por él ese mambase mío o es una tipa no sé qué pedo es adiós Cardona mierda, pero como que está del otro lado del mapa está bien grande este mapa ya casi llegó ya casi llegó no me quedé mierda, tengo que comer a ver hasta arriba no ¿dónde estás? ah, me se oye mira aquí ya lo vi mierda voy, voy, voy no, no, no mierda, me mata me mata, me mata me mata me mata yo voy yo voy muy de ver voy, voy, voy no, no, no ve que ya se me atrapó venga, igual yo corro cose, cose, cose chicos como si no hubiera un mañana ven me estás dando vale, voy para allá voy para allá voy para allá es que no, no me mata me mata me mata me mata me mata me mata